El horno de ladrillo, provisional que hicimos hace un rato. El horno de ladrillo, provisional que hicimos hace un rato. El horno de ladrillo, provisional que hicimos hace un rato. El horno de ladrillo, provisional que hicimos hace un rato. Para hacer las pizzas, vamos a ocupar 20 gramos de levadura. Vamos a ocupar media cucharada de azúcar, cucharada sopera. Una cucharada y media de sal. Aproximadamente 150 mililitros de aceite de oliva. Y en mi caso, yo le pongo a la masa dos cucharadas de ajo, para que agarre más sabor. También vamos a ocupar aproximadamente medio litro de agua. Vamos a ocupar harina de todo propósito. Un kilo y un poquito más para espolvorear. Y los trastes. Primero, vamos a empezar por poner la levadura. La vamos a poner a leudar. Tenemos aquí agua tibia. Vamos a agregarle aproximadamente lo de una taza de agua. Y vamos a agregar aproximadamente lo de una taza de harina. También vamos a agregar la cucharada de azúcar. Y la revolvemos. Bien revuelta. La tapamos y la dejamos reposar. Para que se active la levadura. Mientras tanto, vamos a vaciar el kilo de harina. En un traste, en un recipiente. Y le vamos a agregar la sal. Y el ajo. Y lo vamos a revolver. Ya una vez que están revueltos. Hacemos un hueco en el centro. Ya una vez activada la levadura. La vaciamos. En el centro de la mezcla. Y revolvemos. Ahí tenemos un escandaloso. Es mi compadre. No se preocupen. Después lo voy a sacar en los videos. Revolvemos bien. Y agregamos el agua. Vamos cubriendo de manera envolvente. Aquí se dificulta un poco el amasado. Ya cuando ya no podemos seguir amasando con la cuchara. Con la mesa bien limpia previamente. Vaciamos la mezcla en la mesa para seguir revolviendo con la mano. Esto es lo más difícil de hacer la pizza. Al preparar la masa. Con un kilo de harina nos alcanza aproximadamente como para cuatro pizzas grandes. Esto es de paciencia. No se tienen que desesperar porque hay que estar amasando aproximadamente como por unos 15 minutos. Y poco a poco se va endureciendo un poquito más. Y siempre tienen que tener al pinche para que les seque el sudor porque... Agregamos otro poco de harina. Dos mil años más tarde. Y a cuando se le quita un poco lo pegajoso. La extendemos. La hacemos como huequitos sobre la superficie. Y le agregamos el aceite. Y vamos envolviendo. El aceite nos va a ayudar para hacerla más elástica y que no se nos rompa a la hora de estirarla. Si ven que se pasan de líquidos o algo no se preocupen. Simplemente tengan siempre en la mano un poco más de harina. Para seguirla incorporando. Hasta que tenga la consistencia que ustedes requieren. Y sigan amasando. Amasar, amasar, amasar. Siempre como que la estiran. La recogen. Le dan vuelta. La vuelven a estirar. Por ahí en un próximo video estaremos haciendo un pan alemán. Famosos tolen. No exactamente como lo hacen allá. Pero vamos a tratar de igualar al menos el sabor. Que para darle el sabor a las cosas muchas veces consiste mucho en el procedimiento también. Mucho, mucho más tarde. En este punto ya nuestra masa está más homogénea. Y la vamos a dejar reposar. Y vamos a dejar reposar la masa. En un traste. Vamos a poner un poco de aceite. Para que no se pegue. Y la dejamos reposar. Echamos un poco más de aceite encima. Para que no se reseque la masa. Y la tapamos con un trapito. La dejamos en paz ahí un rato. Bueno, de vuelta con la... Con la receta. Ya esponjó la masa. Espolvoreamos la mesa para darle una última amasada a la masa. Vaya la rebusnancia. Y... Vaciamos nuestra masa. Con eso suficiente. Y... Vamos a sacar esta parte. Vaya la rebusnancia. Vaya la rebusnancia. Vaya la rebusnancia. Vaya la rebusnancia. Vaya la rebusnanza. Vaya la rebusnancia. Vaya la rebusnancia. Y... Bueno, va a salir porque acá traigo un micrófono, wey. ok, entonces ahora vamos a empezar a abrir la masa y aquí es donde vamos a aplicar la maseca para darle un efecto crocante para darle un efecto crocante dice mi compadre si la cara no me ayuda pero yo sé de ti ok, con el rodillo vamos a ayudarnos para más o menos hacerla redonda para que quede más crocante al molde le vamos a poner un poquito de mantequilla y el saborcito especial de la maseca van a ver como queda acá los comensales me van a dar el visto bueno vamos a tratar de despegarlo no quieren que se ponga el video porque tienen que pegar la regalía ok ok, ya que tenemos la masa montada vamos a utilizar salsa tipo bolonesa que ya la venden preparada o la puedes hacer si bajas la receta tenemos peperoni aceitunas negras cebolla chorizo champiñones jamón y pimiento morrón empezamos colocando la salsa aquí como no es para vender hay que ser generosos con la pizza no hay que no hay que escatimar en ingredientes ok, ahora le vamos a poner unas rodajas de cebolla así salteada más o menos reparten los ingredientes de manera que queden uniformes en lo que van a ser las rebanadas de pizza pegamos queso mozzarella le ponemos mucho poquito a Gabriel demasiado demasiado dice vamos a ponerle mucho queso a ellos les encanta el queso la parte más cara de de hacer pizzas es el queso está muy caro y ahora nos dimos cuenta que no es queso es imitación de queso tipo mozzarella le ponemos jamón un poquito de chorizo para darle un saborcito ranchero nada más y lo que casi no les gusta peperoni normalmente esa cantidad de peperoni es lo que te venden las pizzas pero como es para nosotros ya dije le vamos a poner el doble de peperoni ok y esta lista para el horno la vamos a hacer aquí por un lado vamos a preparar otra para meter de a dos por carga la vamos a hacer y la 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 él es mi hijo Gael, ese que está cumpliendo 13 años, a él le estamos haciendo las pizzas, ¿te gusta así? con la orilla rellena de queso, ahorita vamos a hacer las pizzas y las dios a todos, el está cumpliendo 13 años, es al que le estamos haciendo las pizzas, normalmente quiere las hazañas, pero hoy quiso pizzas, y por último póngale todo el peperoni que quieran, y es más vamos a hacer aquí una artesanía, como normalmente la orillita nos la comemos solita, vamos a ponerle unas rebanadas de peperoni aquí alrededor en la orilla, ok, el horno ya lo tenemos calentando desde hace buen rato, vamos a ver si ya la leña ya está lista para ponerlo, está calientísimo, y creo está fácil como unos 300 grados, esperemos no habernos pasado, y en la parte de arriba ponemos la otra, y volvemos a colocar la tapa, y vamos a darle 15 minutos más o menos, checamos y ya está, ok, y al parecer, la pizza, déme se la derriba?, y al parecer, la pizza ya está, esta la de arriba, también ya estuvo, está listo, bueno fue un éxito la pizza fue lo que quedó esperemos que ustedes hagan sus pizzas hagan sus hornos y nos vemos en el próximo video hasta luego suscríbete al canal